Esta es la fiesta del fútbol, el Bilsermann, recibiendo a Real Potosí, el cuadro local en la cancha. Y el otro aspirante a título, este Real Potosí, que trajo gente a las raderías del Capriles. Este es Gonzalo Galindo, ya Bilsermann comenzaba a generar fútbol con Junco. Galindo, violentísimo el choque de Galindo con Goiz de Lira. El arquero se llevó la peor parte. Fue un momento complicado, había perdido el conocimiento el arquero de Real Potosí. Que fue transportado directamente a una clínica. En su reemplazo, Hamlet Barrientos. Que fue sometido inmediatamente, a máxima exigencia. Respondía bien, cuando Bilsermann estuvo cerquita de convertir, apareció nomás Barrientos. Más de Bilsermann. Con Sosa, Sosa, Loto, Coya, Cerote. Penal, 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 penal. Penal, cobro Aguilera. Gran posibilidad para Bilsermann. A cobrar Carioca el brasileño. Un bailecito, le pegó bien, gol. Gol de Bilsermann. Enloquecía la gente del Capriles. Este brasileño ponía arriba en el marcador. Al dueño de casa. Así Bilsermann comenzaba a construir una victoria importantísima. Carioca. Grito de gol, delirio entre la gente aviadora. Esto estaba 1 a 0. Más de Bilsermann ahora con Gonzalo Galindo su centro. Pablo Salinas Barrientos. Se salvaba Real Potosí. Respuesta visitante con Yacerote. Suárez. Más de Real Potosí que buscaba el empate. Tocó Edu Monteiro y Suárez. Quedó habilitado Edu Caracara con Suárez. Gol. Gol de Real Potosí. Lo hizo Edu Monteiro. Se durmió la defensa roja. Y no perdonó el goleador. Ahora esto está igualado 1 a 1. Ahora Real Potosí busca el de la victoria. Le pegó Jara. Rebota. Apenas Suárez. Bilsermann que intenta liquidar este pleito. Llegó Salinas. Lo que se perdió Salinas. Le pegó Largo Suárez. Cabezazo de Salinas. Quedó habilitado Chorazo. Su derechazo. Gol. Gol de Bilsermann campeón. Delirio en el Capriles. Que el argentino resolvió de forma extraordinaria. Esto estados a 1. Con Bilsermann campeón del fútbol boliviano. Qué manera de resolver. Ganó bien Chorazo. Y definió con la frialdad de este viejo goleador. El partido 2 a 1. Y a la gente de Bilsermann celebra campeonato.